Imagina, un mundo de oreo, todo brilla como la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo, todo brilla como la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Y para probas hechados, allí me avaló, allí vos roto, héroe del mundo Allí, allí me avaló, allí me avaló Imagina, un mundo de oreo, todo brilla como la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Y para probas hechados, allí me avaló, allí vos roto, héroe del mundo Imagina, un mundo de oreo, todo brilla como la vainilla Imagina, un mundo de oreo, todo este sabor para ti ¡Suscríbete al canal!